¿Buscáis problemas? Pues escuchad nuestro lema. Para proteger al mundo de los culturetas. Para unir a los frikis con los puretas. Para denunciar a las haters de lo mamarracho y la diversión. ¡Andrea! ¡Inés! ¡Mercedes! El anticlub viaja a la velocidad de la luz. ¡Rendíos ahora o preparaos para luchar! ¡Buah! ¡Team Rocker! ¡Woohoo! ¡Hola! ¿Cómo estáis, mis queridas? ¡Ay, qué ilusión me hace estar otra semana más aquí contigo, Andrea y Javier! Tía, vas súper guapa vestida, te lo tengo que decir. Tú también, y me encanta tu camiseta del Sian Park. ¡Viva Tenerife! ¡Viva las Islas Canarias! Está guapísima esta camiseta, mi merchan favorito. Pero tía, es que vas, aparte de corporativa, en plan muy azul. Voy eléctrica, sí, voy un poco del futuro. A ver, y me lo puedo incluso bajar esto para que veáis canelillo, las personas que nos estén diciendo. ¡Qué loca! Os acompaño a que nos veáis en vídeo y, por supuesto, comentéis en los comentarios de YouTube. ¿Sabes que tú, introduciendo el tema, podrías ser el placer culpable de alguien? Bueno, la verdad es... Bueno, vaya bajonas. O sea, has dicho como, bueno. No, no, sí, claro, evidentemente, cómo no. Bueno, habrá, pues, centenares de personas pensando ahora mismo... En bajarte un poquito más la cremallera. En bajarte un poquito más la cremallera. Ya lo dudo, lo dudo, pero, bueno, yo sí que he tenido placeres culpables en muchos sentidos. Entre ellos, pues mira, venía ahora justo pensando, Andrea, venía escuchando yo en mis cascos, cómo me gusta la discografía antigua de Daddy Yankee. O sea, un Benisana Mi Dolor, ¿sabes? O sea, quiero decirte, todo, o sea, quiero decirte, incluso la nueva, el disco de Rumbatón, que, lástima, no pudimos ver a Daddy Yankee aquí en el estadio Wanda Metropolitano, pero bueno. Hombre, cancelaron ese festival, eso fue loco. Siempre quedará YouTube y, por otro lado, siempre quedará Prime Video, que a lo mejor le puede hacer como su último concierto de la vida o algo así. Yo voto a favor. Por favor, Prime, Prime Video, por favor. Por favor, por favor, por favor, por favor. Mamacita, ¿tú tienes algún tipo de placer culpable? No, pero estaba pensando en lo de, o sea, que luego hablaremos más, pero lo del tema del reggaeton y todo esto, que siempre ha sido como algo de, como que lo tienes que ocultar, que te gusta, que, ¿sabes? Como que hay ciertas cosas que no están, pese a ser muy mainstream, está de moda decir que no te gusta. Sí, es como de, un poco de malditismo, ¿no? O sea, quiero decir que, por ejemplo, igual que está de, o sea, también hay como modas que es como, pues, despreciar ciertas tendencias mainstream o lo que sea, es como en plan de, bueno, no te hace más intelectual el hecho de decir que no escuchas o no lees o tal, o al contrario, cosas que sean muy, se supone que del underground o tal, es como, ¡esto es la bomba! No lo aguanto. Sí, o sea, quiero decirte, la Zoe tiene temazos y también tiene algunos temas que son más mediocres, no pasan nada. Igual que todo el mundo. Y evidentemente la vida es así. Absolutamente. Hoy hablamos de placeres culpables, hablamos de una auténtica culpable, todo va unido por un título. Yo siempre he dicho que la quiero muchísimo y que la amo, la mejor escritora del mundo. Vamos a darle la bienvenida, por favor, a Mercedes Ron. ¡Mirad! ¡Aplausos! Aquí estamos, todas unidas. What a honor, compañera. Muchísimas gracias por venir. Para las que no la conozcáis, ya sabéis que, bueno, pues, se hizo bastante conocida en Wattpad en su momento, pero es que ya lleva más de 100.000 ventas. Bienvenida, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Bien, muy contenta. Me encanta el programa, ¿eh? Lo tengo que decir. Qué bien, tía. Y mis amigas también. Qué bien. Pues le mandamos un beso a todas tus amigas. Toda la lista de amigas. Por favor, dile, Andrea, por favor, dile, Inés. Claro. Una buena buena chat. Tía, qué alegría. Pues las mandamos desde aquí un saludo a todas las amigas que te cuidan y te sostienen bien, porque ahora, de pronto, suddenly, ¡pum! ¿En qué se ha convertido tu vida, tía? Pues en una locura. Locura con cabirías. Sí, sí, sí. Pero, a ver, muy contenta. Pero mucho estrés. Yo creo que cuanto más va subiendo, más estrés. Claro. O sea, como, pero muy divertido y muy guay. O sea, no me puedo quejar. Oye, yo te quería preguntar, ¿cómo empieza el viaje de culpa? O sea, ¿cómo empieza en Wattpad? ¿Cómo empieza ese viaje hasta aquí 8 de junio en Prime Video? ¿Cómo es esto? Pues mira, el libro, todo el mundo cree que empecé a escribirlo en Wattpad, pero no. O sea, lo tenía escrito como hacía dos años. Claro. Y no tenía ni idea de cómo hacer para que me lo publicaran. Era muy difícil en ese momento que te publicaran. Claro. ¿Qué año era esto? Pues 2012, por ahí. Sí. Qué buenos años, la verdad. Sí. Para el amor, para enemies to lovers, es muy, muy buenos años. Oye, chicas, ¿os parece que veamos el tráiler un poquito a ver? Sí, venga, lo vemos, lo vemos. Hombre, es que yo no, can't wait, que se dice. Andrea, tenemos que hacer, a lo mejor, de pronto, un reaccionando. Claro que vamos a hacer un reaccionando. O sea, habrá que reaccionar. Venga. Yo estoy ya para ponerlo. Lo reproducimos. Ya, se está reproduciendo, Andrea. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Anda. Me encanta que acaricie los muslos, al igual que el coche. Sí. El vestido ese me encanta, la verdad. ¿Has estado en todo el rodaje, tía? En todo no, pero en algunas partes sí. Me encanta el macarreo. Madonna santa, qué piruetas están haciendo. Joder, venga, chupa, que te chupa, que nos gusta un muslo abierto, un muslo cerrado. Bueno, aplausos. No, esta frase, esto es lo mejor. ¿Qué es lo que le he dicho al principio? Me cago en la leche. Dale para atrás, que le puedes dar para atrás. Venga, que se puede. A lo loco, eh. Vamos, bienvenida a 2023, Inés. ¡Guau! Ahí, ahí, ¿dónde empieza la piscina? Ahí, ahí. A ver, ¿qué frase dice? Si nos pillan nuestros padres, se nos acaba el juego. Eso es lo que quieres. No. ¿Y tú? Tampoco. Yo creo que se gustan estos chicos. Un poco, ¿no? Estas personas están calentando motores. Hombre, están que se van a poner como a cajón que no cierra, que se dice. Qué cosa más ordinaria, Mercedes, discúlpame. Ay, santo Cristo. Oye, pues estamos aquí, que bueno, claro, es que, a ver, un placer culpable no puede ser mantener una relación sexual, porque no estamos sencillamente en el franquismo, pero, pero que dirías que es tu mayor placer culpable. Hemos arrancado un poquito con el tema, el reggaetoneo, pero tú has traído algo pensado así que puedas arrojarnos. De cosas así que me sintiera culpable en su época. O bueno, o ahora. O en la actualidad. O ahora. Bueno, ahora cada vez menos, ¿no? Como que pasamos un poco de todo. Pero lo que estabas hablando antes, yo creo que empezó con Hannah Montana. ¿No? Qué bueno. Qué mal me sentí. Hannah Montana. Qué pan era. Pero era como, como voy a decir que me gusta Hannah Montana, Disney Channel, pero luego se puso muy de moda y era como lo guay. Claro, cuando entra la moda, es como que ya, es como, ah, ahora ya puedo decir que me gusta. Yo era como fan en lo oculto, pero luego encontré una amiga que era muy fan y como que lo dije en clase y como sentí como liberada. Y que tenías que decir que veías Braveheart. Claro, es que la gente también que se espera de una persona cuando tienes 15 años o 14. Es que luego vino High School Musical y como que todo fluyó mejor. Porque todo el mundo era fan. Sí, pero bueno, también depende de la edad y tal. ¿Te pasaba con libros también? Es que yo empecé a leer más tarde, yo empecé con Crepúsculo. Bueno, vaya match que tenéis aquí, tremendo. Yo también te tengo que decir que cuando vino High School Musical, con el precedente de Hannah Montana, se aplica perfectamente el refrán de otro vendrá, qué bueno me hará. Ahí lo dejo. Bueno, es que pasó todo como en tiempos similares, en plan de hecho hay crossover por ahí. Ya sale bailando, ¿no? Sí, en la segunda película, la mejor película de la historia del cine, en mi opinión. En esas Peewee's de Nuevo México, en plan de qué. Era muy guay. Con mi teoría favorita, no sé si ya lo hemos comentado en este podcast, pedimos perdón, hacemos mucho, pero mi teoría favorita es que Heisenberg y Troy Bolton conviven en el mismo universo. Y es, como están en el mismo espacio en Alburquerque, es que él hizo unas pócimas, metió mezclas Heisenberg, o sea, de Breaking Bad, y por eso están cantando todo el día porque están arriba, arriba. Están molandridas. Entonces esa teoría me apasiona y yo ya vivo dentro de ella. Que la sal del pollo no era sal, vaya. Había cosas como, por ejemplo, lo que dices de Hannah Montana y todo esto, yo me acuerdo, tú a Londres y yo a California, mucha gente pensaba que había dos, Lindsay Lohans. Yo no lo sabía y estaba muy triste. Es que está muy bien interpretado. Lo hacen muy bien. Bueno, lo hacen, ¿te das cuenta? Hablo de dos. Sí. Lo hacen muy bien. Es que era una inglesa y la otra americana, en plan de esa, quiero decirte, los hacen entonces eran como chulísimos, que es verdad. En español no se apreciaba, pero bueno. Claro, en español no se entendía, pero era muy guay. Era como la repipi y la que no. Sí, esa, justamente. ¿Tú tenías algún placer culpable? Antes y ahora. El actual y el anterior, ahora es que se ha puesto de moda, pero yo siempre he sido muy seguidora del horóscopo. ¿Ah, sí? Del horóscopo y de la astrología. Ahora está como de moda, ahora es mainstream, ahora tú dices, ay, qué bien, tengo el ascendente no sé dónde y tal, pero yo a mí lo del tema de esta acuario en Plutón no me pilla de nuevas. Eso no lo entiendo mucho, eso. Lo de la astrología me pierdo, pero el horóscopo se pierde. Bueno, a ver, yo es astrología para Dumise tampoco, pero para mí, quiero decir, cuando yo trazo una enemistad con alguien, digo, y además era Géminis. Oye, que soy Géminis. ¿Eres Géminis? Sí. Pues se viene. Bueno. ¿Cómo ha dado de lleno? Fantástico, los próximos 35 minutos, compañera, van a ser los peores de tu día. Yo amaba ser Géminis, ella, hasta que como que de repente veo que hay como un Géminis. No, se ha puesto de moda odiar a Géminis. Porque eres Géminis de mayo o Géminis de junio. No, es uno de junio. Es uno de junio. Casi colindante. Y estrenas la esta del ocho, es chulo. Sí. Claro, en tu esta. Tom Holland también es Géminis, hay un montón de gente Géminis, chulísima. Muy guay. A ver, hay un... Somos muy cambiantes. Es verdad que les da el Dr. Jekyll y Mr. Jain, solamente señalar eso. O sea, como la mía, le desconcierta, perdonas. Jo. Pero ¿sabes qué pasa? Que creo... No, por favor. No, es que aquí ya lo has leado, ¿no? Pero creo que pasa algo con el horóscopo que va antes, que siempre tiene un poco de manía al que va después. Creo que en tu caso, Tauro, hacia Géminis y que va pasando esto un poco. ¿Tú crees? Tienes la teoría. Sí, porque lo escucho de gente de decir, menos mal que no soy no sé quién, ¿no? Ah, no, porque yo para mí menos mal... O sea, que decirte, para mí todos los signos son regulares. Menos el tuyo. El mío, Leo, Scorpio... Soy Tauro. Tauro, Scorpio, con los que tengo una profunda amistad, Leo, y bueno, alguna cosa más así, algún acuario suelto. A mí me pasaba con el horóscopo que antes no era tan mainstream como lo es ahora, que me parece que lo es... De hecho, se ha puesto muy de moda incluso los personajes, seguramente, cuando salga la película, seguro que van a decir qué personaje eres según tu horóscopo, seguro. Antes yo me acuerdo que no era tan de moda lo del horóscopo y mi tía Paloma ha sido una loca del horóscopo siempre, pero que tenía revistas especializadas. No es lo típico de que en la loca yo leía a Leo, los Jonah Brothers, ¿sabes? En plan, de va a ir de locos, ¿sabes? Entonces yo leía... Pero ella era como... Hacía su estudio, ponía sus piedras en su dirección, con la luna, con el no sé qué. Me parecía algo, fíjate, muy... Poco mainstream en el sentido de muy estudiada. Espiritual. ¿Sabes? ¿Sabes? Había una sentiencia. Entonces me parecía como chulo. Cosas que se han ido poniendo de moda, que a lo mejor hay algo que os gustase en el pasado, que ahora sea ya pues como lo del horóscopo, que fuerais muy frikis en el pasado y que ahora... Y que sea un guitip eso. Sea mainstream, sí. Aparte de Hannah Montana, el horóscopo, el reggaetón. Porque a mí me parece que, por ejemplo, el ser friki, entiéndeme, como... El pantalón campana. El mainstream se ha puesto de moda. Sí, puede ser. No es tan culpable ahora... Dejarse bigote. Bueno, leer, leer. ¿Se ha puesto muy de moda? Sí, se ha puesto de moda y dicen, ya no se lee. Yo veo muchísima gente leyendo. Yo siempre estaba muy de desacuerdo con eso. Fíjate, Mercedes, que hace poco nos visitó precisamente hablando de estas cosas que ahora se han puesto de moda, como la lectura, Raquel Brune. Y vosotras os hacéis un tipo de literatura que en ocasiones puede ser criticada por las élites, los cafeteros... Claro, sí. Pero esto es novela, ¿no? Yo solamente leo a Tolstoy, ¿sabes? Y es como en plan de... Pues, sencillamente, no creo que leas Tolstoy con 18 años porque no entenderás una mierda, cariño. Sí. Entonces, ¿crees que tú formas parte de una literatura que es parte del género del placer culpable? Sí, obvio. Es que yo no busco nada más que entretener y, sobre todo, conseguir que la gente se evada de sus problemas. Yo cuando leía, para mí era como una salvación. O sea, me escapaba de todas mis movidas, de mis problemas familiares y eso es lo único que yo busco y pretendo y nada más. Y la verdad que la crítica, pues, me da igual, la verdad. Bien hecho. Yo además creo que no hay nada más espectacular que a mí, o sea, es mi cosa favorita, leerme un libro, una novela, romántica, fantasía, me da igual si está todo mezclado mejor, y luego saber que hay una película. Eso para mí es como que se me puede llegar a caer una lágrima de felicidad. O sea, de que digo, ¿qué? Y hay que leer ese libro antes. Mucho antes. O si me entero que hay peli, es como, no, pero el primero libro, por Dios. Y no te pasa alguna vez que hayas visto una película y te has enterado después que viene de un libro y hayas hecho así en plan, no me creo que me hayas visto la película. Sí, sí, sí. Es que el libro siempre es mejor. Bueno, eso dicen. Bueno, pero claro. Sobre todo. Suele ser mejor. Porque te pone más en contexto. Porque lo vivimos. Salvo culpa mía, que también va a estar genial, está a la altura. 50-50. Claro, pero... Chicas, es que parecéis nuevas, madre mía. Es que cuando vemos una peli somos espectadores y cuando leemos un libro somos el personaje. Absolutamente. Entonces lo vivimos, lo sentimos mucho. Y una peli que te haga sentir, para mí también es como chapó, ¿eh? Que hay pelis que lo consiguen. Tía, que como fan, es como que te lo han regalado a ti. En plan, no me creo que este libro que tanto me gusta me lo hayan regalado. Antes te estaba preguntando sobre Wattpad. O sea, cómo llegó 2012. Tú tenías tu libro y qué año se podían meter un libro en Wattpad en plan, o sea, así, ¡pup!, lo lanzo. Un PDF. Fue curioso. La primera vez que como que me hablaron de Wattpad lo metí entero. Vale. Sin saber. Muy desastre. Y luego, porque me conocí una amiga de no sé quién que tenía, me dijo, ¿tiene ocho mil lecturas en Wattpad? Y yo, ¡ah! ¿Ocho mil lecturas? Y yo tengo el libro ahí que nadie me lo quiere publicar. Entonces dije, vale, voy a informarme un poco mejor. Y fue cuando, en 2012, como que empecé a subirlo. Y es por capítulos, te pueden comentar. Bueno, sabéis cómo funciona Wattpad más o menos, ¿no? Es como Instagram, pero para lectores y escritores. Era el antiguo Fotolog, porque antes de Wattpad estaba Fotolog y, de hecho, si me lo digo, pero Blue Jeans empezó Canciones para Paula o algo así se llamaba. Ah, empezó en Fotolog. Empezó en Fotolog en 2006. Porque iba, o sea, subía foto y hacía texto, y texto, y texto, y texto. Claro, subía una foto a lo mejor conceptual de, pues igual que se hacen las portadas de los libros, que es como, a veces es conceptual de tal, y ponía todo. Entonces era primer capítulo. Y claro, ahí podíamos comentar en, va, ¿qué? ¿Sabes? O sea, y fue un poco el previo a Wattpad, pero es verdad que pasó. Fue mucho tiempo hasta que Wattpad se puso más de moda, coño, ahora. Ahora es mortal. Claro, tiene una potencia, de hecho, after, joder, o sea, ¿sabes a qué me refiero? Entonces, no sé, como que me parece muy guay. Y te lo leí, ¿fue muy rápido el enganche que tuvieron a Culpa Mía? Sí, fue rápido, la verdad. Sí, si le soy sincera, que no me pasa con casi nada de lo que hago, yo con Culpa Mía estaba como súper segura de que si conseguía llegar al público iba a gustar, lo tenía muy claro. También, ¿por qué? Porque tenía 19 años, era lo que leía, era lo que se llevaba, era como lo que quería leer, entonces lo tenía como muy claro. Y la verdad que fue como muy, muy heavy. Hombre, es que como no nos va a enganchar una buena historia de hermanos, hermanastros, 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 claro. Glovers, en la misma casa, ella llega, te odio, es que eso me encanta. A mí también. Es que es maravilloso. Pero estaban guarrando la piscina que les hemos visto, vamos, sin cortamientos. ¿Cuál crees que es? Eso para echar luego después bien de cloro. Yo me he leído tus libros, tú lo sabes, yo soy más, ¿cómo se llama? ¿La saga de Evan? ¿Es Enfrentados? Enfrentados. Vale, es que siempre se me olvida cómo se llaman las sagas. Me sé los nombres de los... Bueno, yo se me lo leí en un día, tú sabes, yo te escribí, yo amo, y luego me leí, Culpa Mía. ¿Qué crees que tiene los fans más ganas de ver? Yo creo que lo sé, pero ¿qué es lo que más te han comentado de necesito ver esto en la película? De la película. Bueno, pues la escena de la piscina era como, por favor, que esté, que esté, que esté, y está. El primer beso. Sí. Bueno, no sé si tú te lo has leído, pero tú sabes... Sí, yo sé. El de coche y tal, no sé, no me voy a decir mucho, porque tampoco quiero hacer spoiler. El primer beso. Y lo bueno de la peli es como que creo que está casi todo, en realidad, ¿eh? Y mi miedo al principio era como, hay mucho que contar, cómo van a ser, y a veces se cambian cosas, se añaden cosas. Aquí no se ha tenido que añadir nada. Claro. Y como que creo que nadie va a echar en falta, nada, a ver, alguna cosa se ha quitado, porque si no podríamos estar en una peli de siete horas. El otro día también precisamente comentábamos que era muy difícil imaginar qué personajes podían encarnar, en este caso a Noannick, que, o sea, quiero decir, cuando tú les viste, tú dijiste... Eso fue difícil igual, ¿eh? Sí, ¿eh? Sí, sí. Se atascó. Claro. Ahí queríamos llegar. Es difícil porque, obviamente, cada uno tiene como una persona, se lo imagino de una manera. Claro, claro. Tampoco puedes fabricar a la gente por el chat CPT. Claro. Pero igualmente, como me dejé guiar por el equipo de Pukips y de Amazon, y como que todos llegamos como a una conclusión. Pero bueno, sí estuve como charlando, diciendo, vale, esto sí, esto no, porque, bueno, lo entendí, y la verdad que viendo el resultado estoy muy contenta. Un aplauso por los acuerdos, siempre, hombre, claro, no están... Hay que mediar, hay que mediar las negociaciones, siempre, claro. Yo estuve contigo cuando se presentaba a los actores, no se sabía, ¿eso fue la primera vez que veía a la gente a los actores? Sí, y la verdad que es súper bien, ¿eh? Y la gente gritó muchísimo, estaban locas y locos, o sea, eso fue muy fuerte. Tú recuerdas, por ejemplo, ¿leíste Crepúsculo antes de que existiera la película? Vale. Yo era fan de las primeras. ¿Qué sagas, o que haya habido alguna que te haya decepcionado de decir yo quería a esta persona y no me lo pusieron? A mi Crepúsculo me decepcionó un montón. ¿A quién querías? ¿Tenías tú a alguien que querías de Edward Cullen? No, a mí cuando dijeron que iba a ser Robert Pattinson, me gustó mucho. Dije, ay, porque sabía en Harry Potter y tal, lo vi súper mono, pero es que luego en la peli le ponen tan frío, todo tan oscuro. Le ponen como demasiado talco en la cara, así. Sí, muy blanco, era como, uy, Dios, ¿qué le pasa? Tía, es un huampiro, ¿qué le va a pasar? Que está yelata, due. Está, que se toca la mano y dice, estás frío, sí, corazón. Claro, pero luego después quiero decirte las lentillas. El libro es más cercano, el libro es más... Las lentillas de cara de los Paco se les veía demasiado, que de pronto... Era raro. Las lentillas estaban re huesos, sin duda, pero eso ya formaba... Los ojos se le ponían rojos, yo he tenido lentillas y se ponen rojos y se notaba. A mí una cosa que me parece fascinante que hacen del libro a películas cuando son franquicias de este estilo es que en Crepúsculo decidieron que hacer que todos tuvieran unos brazaletes y collares con un símbolo para que se viera que eran como los culen. En plan, bueno, sí. En plan, y era como, qué cosa tan fea, ¿sabes? En plan, ¿por qué se espalda? Y luego al final yo acabo comprándome el anillo de segunda mano por 15 euros, ¿sabes? En serio. Hay que decir 15.000 o 150 euros. Os he estado ahí apostando en plan, yo, 200.000 euros, levanto... Por Ebay, ¿no? En aquella época era Ebay, ¿no? Oye, Mercedes, yo tengo una duda y os la lanzo a las dos, pero yo no sé si, por ejemplo, vosotras como as celebrities compartís con vuestra audiencia cosas que a lo mejor podrían ser como un poco... Claro, sí, como en plan que podáis sentiros en un momento determinado juzgados. A ver, es que hay cosas que gustan y tampoco hay una explicación de por qué, ¿no? Que es disfrutón y ya está, ¿no? Un punto, sí. ¿Tienes alguna que hayas compartido y te hayan criticado de cómo puede gustarte eso? Yo qué sé. Bueno, siempre me preguntan como, ¿cuál es tu libro preferido? Y le tengo tan buen recuerdo al libro que me inició en la lectura, que es Crepúsculo, luego Harry Potter, y a veces como que me siento mal porque no digo, pues yo qué sé, la Celestina o algo así. Sí, esto de Hemingway, claro, es como déjenme en paz. Pero es que nunca te va a iniciar a la lectura algo que sea, digamos, como leído, entiéndeme, como de... siempre va a ser algo muy mainstream. Pues podía ser Crepúsculo, Harry Potter, podían ser un montón de cosas, Laura Gallego, en plan mil cosas. Luego de ahí ya conoces la lectura, igual que empiezas viendo, toda la gente de Millennial es como El Rey León, tu primera película. Pues es buena, claro que sí, pero luego irás viendo más cines, ¿sabes? Entonces, ¿qué pretende la gente? Sí, que empieces viendo Ben-Hur, pues eso, lo que hablábamos antes. Es que no tiene ningún sentido. A eso yo os quería preguntar, el rechazo a lo mainstream, que lo hemos tocado un poco antes, esto me apasiona, que es cuando algo se pone de moda, por ejemplo, pues Crepúsculo, o pueden ser tus novelas que se pongan de moda. O sea, la gente las odia, ¿no? ¿Qué pasa con la gente que odia? Yo no entiendo eso tampoco. Está en contra de lo mainstream, yo escucho de gente que no ve series, se ha puesto tan de moda que no la veo. Sí, sí, sí. Pero tú estás tonta, ¿cómo va la cosa? Pues yo no entiendo eso tampoco. ¿Y por qué te crees tú que se ha puesto de moda, chico? Porque eso es consumible. Y habla del tema que se está comentando ahora, no dentro de tres años, en plan coméntalo ahora. Pero hay mucha gente que piensa así, ¿eh? Sí. Porque yo creo que se vincula el elitismo intelectual a diferenciarse de la masa, personalmente lo creo. O sea, creo que la gente se piensa que por coger y decir, pues el amor romántico, pues vaya mierda, pues no sé qué. Y es como en plan de, chicos, si tienes un amor romántico, saludable, o incluso en ciertas ocasiones un poco tóxico, es que es humano. No es otra cosa que humano, ¿sabes? Entonces yo creo que tiene que ver con la intelectualidad. ¿Os ha pasado alguna vez de criticar algo? O sea, porque todos hemos sido adolescentes, tal, de decir, criticar a alguien por sus gustos o que te hayan criticado a ti por los tuyos. A mí sí me han criticado, pero yo no voy criticando a la gente por sus gustos, la verdad, te lo juro, ¿eh? Me ha pasado que a lo mejor no coincidía en alguna serie, por ejemplo, a mí, me vais a odiar, pero Juego de Tronos me costó, que después me hice súper fan, pero como que la empecé, la dejé, luego la volví, y luego ahí como me sumé a, y también porque estaba todo el mundo dando de lo mismo, y yo como, bueno, venga, le voy a dar una oportunidad otra vez. Como El Señor de los Anillos, al principio, cuando salieron las pelis, hablo de la serie ahora, la gente dio una turra con la primera, que yo estaba como, y yo era pequeña, yo estaba como colapsada, y entonces estaba como un poco así, de verdad, qué pesados. Y entonces ponen las dos torres, y yo dije, ¿qué es esto? O sea, y tenía, mi familia tenía la versión extendida de, claro, de la primera y de la segunda, porque no había en cine, y yo estaba loca con El Señor de los Anillos. Pero al principio fue la típica niña de 10 años, ¿sabes? Que dijo, no, a ti no te ha pasado con nada. No, yo le quería preguntar a Mercedes, sí, bueno, mira, me ha criticado por muchas cosas. Bueno, yo creo que cuando escuchas música distinta, o cosas así, ¿sabes? Que ya lo hemos contado varias veces, pero a mí me gustaba el heavy metal y esas cosas, y es verdad que yo también, como tenía esa sensación de pertenencia, rechazaba lo otro, ¿sabes a qué me refiero? Como Justin Bieber, ¿no? Yo era súper fan. Y madre mía, era difícil ser Believer en su momento. En su momento, lo más criticado de sus años, ¿eh? Guau, qué bien me lo pasaba en sus conciertos. Y él la han cancelado al último, qué pena. Es que no está bien esa persona, ¿eh? No, no, no. ¿Qué más cosas crees que se metían contigo, tía, de esto? Siendo Believer, Hannah Montana. Claro, es que yo soy muy, pues, yo qué sé, One Direction, ¿no? También me gustaba. Sí, One Direction también. Miley Cyrus, soy muy fan también. Es que Miley Cyrus encima está maljeciendo increíble. Miley es un temazo porque Miley Cyrus lo que hicieron fue tratarla muy mal. Para mí siempre digo que va a ser como la Britney de esta generación, que era como todo el rato, como hizo lo del twerk, pues eres una cerda, tal. O sea, era como, chicos, sois idiotas todos. Y ahora todo el mundo ama a Miley Cyrus, ¿sabes? Es como... La rabia. Chicos. La criticaban y ahora... No estáis malos con ella. No está bien. Totalmente. Totalmente. ¿Y no crees que el tema del... Porque escuchar la música que escuchabas, en plan, más heavy metal y todo esto, ¿no te sentías que te distinguías más? Porque lo normal era escuchar, no lo sé, Melendi, estoy hablando de 2003, Melendi, Andy Lucas, tal y cual, y si no estabas ahí, estabas en heavy metal, ¿no había una parte que te distinguía y la gente te trataba diferente o algo así? Al contrario, yo tenía... O sea, que decirte, yo escuchaba cuando estaba en casa a solas el disco del aire que me das de Bustamante, amamos, oe, 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 oa, siempre te llevo dentro del alma y realmente con mi grupo de colegas tenía que escuchar, pues eso, Gamma Rey o Halloween o Cannibal Corpse o cosas así. Entonces, claro, era como, jope, ¿cómo le digo a esta gente que también escucho? Besa mi piel de Natalia, ¿sabes? Entonces, siempre estaba como entre dos tierras y no podía... Claro, yo creo que también eso es como que se acentúa o se agudiza cuando tienes... Estás justo formando tu personalidad o estás en la uni... Qué complicada esa época. Claro, es súper, tía. Y muy difícil ser diferente, porque al fin y al cabo todo tiende a intentar agruparte y tú quieres parecer tal de al lado y... Total. O con tus gustos, por ejemplo, pues depende también lo que estudies. O sea, quiero decirte, cuando empecéis a estudiar Historia del Arte, bueno, pues evidentemente si podía ser más moderno que el anterior... A mí me gusta Tatar, el pensador Tatar Kievicz. ¿Quién coño es Tatar Kievicz, compañeros? O sea, quiero decirte, o sea, es que, claro, cállese. Es imposible que te guste con 18 años algo que no entiendes. No sé si me explico, o sea, que todavía te queda experiencia, formación para poder, en un contexto general, decir, vale, esto objetivamente me gusta. Lo que pasa es que, claro, se nos atasca, pienso yo, en lo del tema del sentido a la pertenencia, etc. Y porque creo que es una rivalidad muy fácil, porque, bueno, y honestamente prefiero que alguien se meta contigo porque escuchas reggaetón que porque por tu cuerpo, por tu etnia... Absolutamente. Porque hoy estamos comentando cómo está... O sea, si nos vemos... Benditas cosas. Pero yo recuerdo, por ejemplo, a mí con el cine y con esto me pasan muchas cosas. O igual que las novelas, cuando lees mucha novela romántica, tal, que luego también está la crítica a si eres chico, si eres hetero y te lees una novela de estas, ¿sabes? Sí, de dónde te diga. Es tremendo. Entonces, a ti te pasará muchísimo profesionalmente. Vienen muy pocos chicos, tengo que decir a mis firmas. ¿Alguno? Cada vez más. Claro que sí. Y me pone contenta, pero... Muchos lo harán como placer culpable y te aseguro que se verán en casa y vibrarán. Pero no lo quieren admitir. Claro, pero poco a poco estamos consiguiendo ahí, te lo aseguro. O sea, se está cambiando. A mí me pasa mucho con el cine. Es una cuestión de género, ¿eh? También. Sí, sí, completamente. Pero pasa con la música, con las directoras, con todo lo que acaba en A. En plan, siempre ocurre que parece que solo está hecho para las mujeres. Nunca sabes a qué me refiero. En plan de para las chicas y los gays. En plan de queer y chicas unidas siempre, pero el resto no, ¿no? Y yo lo que iba a decir del cine relacionado a mí, se me critica a mí. Toda la gente que nos dediquemos al cine es como depende del cine que te guste o series. ¿Te escuchan o no? Claro, y es como si te gusta esto, no tienes criterio para hablar de cine, ¿no? Y yo siempre hago la broma de Crepúsculo y tal. Crepúsculo forma parte de la cultura. Es una cosa que pasó muy loco, que vendió entradas. Igual que hay que reconocer que Avengers tuvo que ganar premios porque fue lo más loco que ocurrió en 2019, ¿no? Yo opino tal. No quiere decir que rechace unas pelis brillantes. Pasó con los Anillos de Poder, que me acuerdo, hicimos aquí en Prime Video un reaccionando a lo del teaser, o no me acuerdo qué era, y yo estaba emocionada con, a lo mejor, que alguien se podía liar, entre muchas cosas. Y había gente diciéndome, esto no es Crepúsculo, que la echen de ahí. Corazones, a todos nos gustan los besos. Yo siempre pregunto si hay amor en plan, ¿hay alguna historia de amor? Si hay una historia de amor, como que entro con más ganas. Ah, no te gusta el beso de Trancos y de Arwen, venga. De Trancas y Barrancas, se ha liado ya en el hormiguero. Bueno, Trancas y Barrancas a lo mejor se han besado, no lo sabemos. Hombre, Trancas y Barrancas, Iván. Oye, podríamos tenerla sin invitar. Te imagino. Pido, por favor, si está en mano de alguien, que vengan aquí Trancas, Barrancas y Petancas. Y meter aquí, debajo de esta mesa, a esas pobres personas. ¿Qué pelis o series que hemos comentado alguna vez os gustaba mucho antes que ahora decís no están bien? No al contrario, sino, o sea, que ahora decís, chico, defendí mucho esto y no está bien. Ay, a ver. Un 50 sombras de Grey, yo recuerdo leerme el primer libro y vibrarlo. Sí. Y luego con el segundo me di cuenta que pasaban cosas que no estaban bien. ¿En la peli? En el libro. En la peli, el primer libro era como, era muy sexy y tal, pero es verdad que tenía muchas red flags a nivel muy tóxico, en plan, demasiado. Sí. Y en el segundo ya se les veía demasiado el plumero de, hostia, esto es demasiado tóxico. Entonces es como que a día de hoy dije, joder, ¿cómo pude disfrutar tanto de algo tan tóxico que a lo mejor me afectó? ¿Vosotras? A mí me pasó con After, que el primer libro como que me enganchó un montón y sé que si ahora lo leo sería como, no. Como que te forma parte de algo más adolescente. No, sino que… Que te has revisado un poco y que te atasca que una persona, en plan, tenga que… O sea, el momento del torturadito alcohólico… Claro, y aparte como que no hay justificación, porque ahí son como… Son muchos. Son muchos. Hombre, va, nosotras hacemos el reaccionando a After, que es nuestro… ¿Tip pleasure? O sea, sí que es nuestro momento del año. Chicos, Jardín Scott, espérate que no me tatúes esa ramilla que tiene, ¿te acuerdas? Es eso que se ha tatuado el sinvergüenza. No, que se ha tatuado, no, que le han puesto una calcomanía chunguísima desde… O sea, claro. Y al final, el giro Finns este… Al final yo estamos como, oye, qué guapo este chico. Es como que ya estamos… ¿Puedes hablar de lo de Jardín Scott, que de pronto se está liando con otra persona? Y digo, ay, madre… Yo te lo voy a contar. En Prime Video hicieron otra peli, o sea, quiero decirte, con el actor de After. Sí. Y este chico se lía con otra chica, porque es otra historia, es otra película. Sí, creo que he visto el tráiler o algo así. Inés me llamó alterada. Ay, no. Se ha liado. Jardín se ha liado con otra. Y yo, es otra película. Eso, Inés. Fue divertidísimo. Es que llevaba el mismo pelo. Esto ya lo comentábamos, pero ya el mismo pelo. Pero claro, o sea, para mí Hugh Grant no se puede liar con nadie más. Con nadie más. Que con Julia Roberts en el… Claro, yo veo ahora Hugh Grant y digo, ¿qué haces? Entonces, bueno, pues yo tengo que decir que una cosa que lo reviso y digo, uff, sexo en Nueva York, chicas. Yo no la vi. Me van a desviar. La empecé, la empecé, pero no… Sexo en Nueva York es como en plan… Mi madre era muy fan. Sí, entiendo que forma parte de una generación muy concreta, que ha contribuido mucho a la liberación de muchas tías y tal, pero es verdad que es como en plan todo el rato de no pensemos en los hombres. Y todo gira en torno a los hombres. Es verdad que forma parte… culturalmente me gusta mucho porque era algo de creadores queer que hacían con mujeres de la mano. Tienen cosas muy chulas que son, de verdad, muy importantes. Sí, son rompedoras, ¿eh? Pero la relación de Big y de Carrie es terrible y gira mucho en torno a los hombres y tiene unas faltadas a otros colectivos, o sea, a otras personas del colectivo queer. ¿Sabes a qué me refiero? Que son como, revísate, pero pasa con Friends y pasa con tantas cosas. En realidad todo lo que… Que hay que saber verlo quizá con perspectiva de esta mierda. Yo os quería preguntar… Absolutamente. Pecados capitales. Os los leo. Soberbia, avaricia, lujuria, ir a gula, envidia y pereza. ¿Cuáles practicáis? Internet, ¿no? Gula. Joder, la gula al mil por mil. Por favor. Gula y pereza, ¿no? Pereza la tengo, pero no me dejan practicarla. Me cago en la leche. Vale. ¿Cuál tendrías tú? Yo, por orden, yo soy súper gula. Soy ira, un poco. También. Soy irosa yo, ¿eh? De hecho, el otro día lo contaba en plan, en los iconitos del grupo de Family, en tan grupo de Family, ¿no? Sí. ¿Me tienen con una cara enfadada? ¿Family es? Tía, yo creo que nunca he visto un grupo de familia que se llame Family. Pues soy la única. Pues sí. Somos muy innovadores nosotros. Oye, ¿y cómo que te ponen el icono? O sea, quiero decir, ah. Lo típico. Bueno, pues, Family ponen los iconos. Claro, cada uno tiene como un iconito. ¿Y cómo sabes que sale con un bebé? Porque es la única madre, la otra es enfermera, pues, con el… Ah, vale, lo sé. Mi hermana que no habla nada, pues, está muda y a mí me ponen enfadada. Y no lo entiendo. Háblanos ese grupo de chat. ¿Qué es lo que dices por ahí para que te hayan puesto enfadada? Nada, te prometo que no. Yo lucho por lo que hay que luchar. A mí las injusticias no me gustan, pero no estoy siempre enfadada, hombre. Dilo, tata. Será que si tu hermana siempre está silenciosa, llamarás tú más la atención y entonces vas a ser angry birds. Bueno, y también te diré otra cosa, y es que jode mucho que una tía de pronto se oponga o diga, ay, espera, te voy a disentir sobre esto o esto no lo gusta. Eso me ha traído muchos problemas a mí desde pequeña, ¿eh? Ah, sí. Pequeños guilty pleasures, la reivindicación. De hecho, mi madre me lo dice en plan, es que tu frase era, esto es injusto. Lleva por la vida buscando justicia y que se hiciera como juicios por todo. En plan, sienta a mi hermana aquí y yo aquí, vamos a explicar qué ha pasado, que cada uno cuente lo que pasó y tú me dices cuál es el castigo correspondiente y quién tiene la razón, pero no me he echado en cuenta, obviamente. Cuéntanos alguna historia así de reivindicación juvenil. Muchas. Con mi padre, madre mía. Todo el tiempo, a todas horas. Sí, es decir, nos vamos a sentar y vamos a solucionar, ¿no? Sí, sí. Ponemos puntos en común. Sí. Y tú, Andrea, ¿tus pecados capitales? Yo voy con todas. No, hombre, no. Un rato cada día. No, es broma, yo qué sé. La gula, es que la gula es común. La gula es la bomba. La pereza. ¿Soberbia o no creo? ¿Soberbia? Es cero soberbia, Andrea. Obvio. No lo sé. Puede que a veces, depende, no lo tengo claro. Avaricia, no lo creo, yo tampoco. No. La lujuria, ¿en qué entra la lujuria? La lujuria es como, a ver, son pecados religiosos cristianos. La lujuria es como desear... Ah, bueno. Deseamos muchísimo. Deseamos muchísimo. Sí. Ira, creo que no. Gula pereza. Gula pereza de una. Sí, porque envidia es un... Yo soy un oso perezoso, chicos. Yo querría estar yendo despacito. Yo querría practicarla. Y dormir, pero no me dejan practicarla. Y verme todas las series del mundo y simplemente decir, ¿por qué no vivimos así todos contentos? Claro. Como con más slowdown, ¿verdad? Así es como yo viviría. Y ahora tenemos un jueguecito, porque aquí nos gustan los jueguecitos. Yo me voy a levantar. Es que no sabes lo que tengo yo hoy. Somos juguetonas, Mercedes, hija. Es que de verdad... Y hoy, como venías tú, pues no podíamos por menos... ¡Hala! ¡Ay, Dios mío! No podíamos por menos que, pues, hacerte... ¡Tarán! ¡Qué guay! ¡Hombre, hija, de verdad! ¿Qué te piensas? ¿Que era un juego así de echar los dados? A ver qué número te tocaba. Esto ya sabéis que es como lo del TikTok. Sí, correcto. Que se ha puesto de moda. En plan, ¿quién es tu Pedro Pascal favorito? ¿No? En plan, vas eligiendo. Correcto. Esta vez es, elige tú como placer culpable favorito, que son películas. Entonces, os digo cuáles tenemos... No, vete tú por ese lado y yo voy por este. Sí, venga. Vale. Tendríamos que elegir, en primer lugar, entre Mamma Mía o Dirty Dancing. Y tenemos que ponernos todas de acuerdo. ¡Ostras! ¡Mamma Mía! Tú votas Mamma Mía. Ay, es que Dirty Dancing me gusta mucho. Es que yo Mamma Mía la vi tarde. ¿Vas con Dirty Dancing? Creo que sí. Porque yo también. ¡Dizala! ¡Uh! Ah, vale. Dice, nos tenemos que poner todas de acuerdo. Pues no. Ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis. No, perdón. En gana la mayoría, porque lo he dicho mal antes. No. ¡Ah! ¿50 sombras de Grey o Crazy Rich Asians? Es que la... Crazy Rich Asians. No la he visto. Me he leído el libro. 50 sombras de Grey porque la he visto. Vale. Yo Crazy Rich Asians. Entonces, bam. Es buenísima, tía. La tienes que ver. Es muy guay. Buenísima. Vale. Me la apunto. Venga. Crónicas vampíricas o Downton Abbey. Crónicas vampíricas. Sí, me da igual. 100%. Vamos. No he consumido ninguna, chicas. Lo siento. ¿Has visto Crónicas vampíricas? Crónicas vampíricas es historia. Pero es que me daba la sonolencia. ¿En serio? Sí, claro, pido perdón. Entre Sharnado o Blue Water High. No, es Sharnado, 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 Sharnado. Un momento. Tía, la película de Sharnado. Un momento, un momento. Un momento. ¿No habéis visto Sharnado? No, yo no. O sea, ¿no habéis visto ese tiburón asesino que va por las calles? Es la mejor película de la historia. ¿Cómo va a ir por la calle? Oye, no os estáis diciendo que estoy súper divertida. Es una cosa como Bar Simpson sigue teniendo 12 años, 50 años después. ¿Has dicho un tiburón? Un tiburón. Ah, vale, que no nada. Ponemos el Sharnado, ¿vale? Porque estoy yo también contigo. Entonces, ahora. Ahora me toca a mí. ¿Crepúsculo o es rec? Es rec. Shrek. ¿Pero por qué crepúsculo? Prefiero, me quedo con el libro. ¿Me puedo ir de este programa? Me quedo con el libro. Abandono. Ahora voy. ¿Sin tetas no hay paraíso? Desde luego que no. O FOC. A ver, FOC, ¿no? Física o química. ¿Has dicho algo de física o química? No me dejaban. Ay, no, peluche. ¿Por qué? Porque no me dejaban. Bueno, pues eso era la vida misma. Eso era mi instituto. Sí, sí, me lo contaban. En el cole me lo contaban. Sí, ¿no? Joder, pues al final. Ay, madre mía, Andrea. No. Me siento un poco mal por haber dicho que no. ¿Y si no hay paraíso, te suena? Sí, sí. Pero no la vida un poco. Así que elegid vosotros. Yo voy con FOC. Yo también. Infinitamente mejor. Venga, vale. A ver, aunque a mí la historia de Cata y el Duque me encantaba. Y ahí era cuando... A mí me estáis jodiendo hoy. Tengo que decir que si veis ahora mismo un capítulo de Sinenas no hay paraíso, es grave. Chicas malas o el diario de Bridget Jones. Chicas malas. Chicas malas. Por fin o por no de acuerdo. El diario de Bridget Jones es... O, atención. Mal. Perfect Addict o After. After, odio. After. Perfect Addict, ¿cuál es? No lo sabemos. Pero After la conocemos. Mira, sí la conozco. After es increíble. Hey Tess, ¿cómo estás? Hey Tessy. Hey Tessy, aquí estoy echándome unos buenos trucos leyendo. Estoy enfadado otra vez. Perdónanos Mercedes. O sea, estamos perdonando. Me he enfadado como el pico de azúcar. Entre Dirty Dancing y Crazy Rich Asians. Dirty Dancing, ¿no? Es un clásico. ¿Tú qué dices? Vamos a por ese clásico. Pues yo diría Crazy, pero como habéis venido a joderme, pues vamos para adelante. Vale, entre Crónicas Vampíricas y Charnado. Crónicas Vampíricas. A ver, ¿quién te da que ganar? Crónicas. Muy bien. Estamos en estas, ¿no? Vale. Pues ahora me toca a mí. Entre SREC, había ganado SREC, ¿no? SREC o la otra. Espérate. Ah, vale. O física o química. SREC. Sí, eso. SREC. Obvio. Es que es muy buena. Es la mejor película de la historia. Vale. Vale. Tenemos Chicas Malas y After. Chicas Malas, ¿no? Chicas Malas. ¿En serio? Sí. Tía, tú estás muy dentro de After, ¿eh? Yo te veo. Sí, mucho. Ya no. Estás asustada. Pero Chicas Malas es historia. Venga, vamos a por esa historia del cine. Vale. Un momento, tú te has... Para, Andrea. Que me tía crepúsculo, ¿no? Me ha gustado que nadie ha estado así. Vale. Entre Dirty Dancing y Crónicas Vampíricas. Para mí Crónicas Vampíricas es que era muy fan. A ver, aquí hemos perdido el norte. Sí, sí, hemos pasado de la historia del cine a... Ya te digo. ¿Tú eras fan de Crónicas Vampíricas? Máximo. Sí, ¿no? ¿Queréis que gane esa? Iba a la convención y todo, ¿eh? ¿Fuiste? Fui. Tengo una foto con Ian. Ahí va mi madre. Bueno, por eso tengo que defender la muerte, si no... Flipo. Eso sí que era un placer culpable. Guau, tía. Eso sí que era un asco. Eso sí, increíble. Ese hombre estaba increíble, sí. Lo amamos. Entonces, ¿tú qué votas, Dirty Dancing? Me da lo mismo, chicas. Yo voy con Crónicas. Así que vamos pa'lante. Y Dirty Dancing me encanta, ¿eh? Pero Crónicas Vampíricas es fuerte. ¿Shrek o chicas malas? Shrek. Guau. Qué difícil. Chicas, ¿en serio? O sea, Shrek, Asno, La Galleta. Lizzie Lohan. Hombre, tía. Rachel McAdams. Bueno, Lizzie Lohan. A ver, es verdad, era un buen momento de Lizzie Lohan. Es verdad. Pero cosas como, me encanta tu falda, ¿de dónde la has comprado? Sí. Es la falda más fea que he visto en mi vida. Y cosas como, ah, 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 ah. Hombre, es que, cabrón, estás así. Shrek, dale. ¿Shrek? Chicas, Shrek. Venga, habéis votado perdido. Shrek. Vale. Hombre, tía. Pero no me duele tanto. Pero ahora vamos contra Shrek, contra Crónicas Vampíricas. A ver. Vampire Diaries versus Shrek. Yo lo tengo claro, ¿eh? Para mí Crónicas. Para mí es Shrek. Para mí es Shrek. No. Mec, 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 mec. Qué pena. Y ha ganado Crepus. Son 80.000 temporadas contra una peli, no, no. No, una, no, son tres. Ay, Dios. Bueno, y en camino a la quinta. Hace 30 minutos. Van a sacar la quinta de Shrek. Quinta película de Shrek, que es un biopic de Gato. No, eso ya ha salido. Ah, no, de Asno. No, Asno, perdón, coño. En plan, de hecho, nos dicen mucho que porque decimos es Shrek, si es Shrek. Sí, yo digo Shrek. Claro, pero porque tú lo dices bien. Bueno, pero nosotros lo hemos castello, ¿caste qué? Sí, es Shrek. Castellanizado, exacto. Sí, es Shrek. Bueno, que ha ganado Shrek, ¿no? Shrek. Chicas, es que queréis que os diga. Pero a ver, entiéndonos, ¿puedes contaros un poquito más la historia de Crónicas Vampíricas que te ocurrió en esa época? Sí, fui, fui. Fui a la convención ahorrando todo lo que pude. Entiendo tanto. Porque era carísimo. ¿En qué consistían esas convenciones? Cuéntanos una convención de Crónicas Vampíricas. Tienes que ir... Eran Barcelona, o sea, que encima había que ir. Sí, sí, sí. Y pues pagabas como 50 euros por foto, ¿eh? Ahí va mi madre. Es barato, tengo que decir, porque yo he ido a muchas convenciones. Claro, es que tienen que vivir una eternidad para que no nos vamos a engañar. La siguen haciendo, creo, ¿eh? Sí, sí, lo siguen haciendo. ¿Pero con quién? ¿Quién va? Pues, por ejemplo, los hermanos Salvatore hace poco han hecho una... O sea, y aparte ya, como ha pasado tantos años de Crónicas Vampíricas, ya dicen lo que les da la gana. Y me encanta cuando los actores... Claro, ya ha pasado tiempo... ¿Cómo que dicen que lo que les da la gana? Pues, por ejemplo... Que Crónicas Vampíricas es una chusta. No, 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 para eso. No, 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 digo, digo. Digo que los actores no. Al contrario, sino que se sueltan con cosas de... Pues es que yo al final me hubiese gustado otra cosa y fíjate, sabes, que están más sueltos y mola. También pasa una cosa que es que dos sueltos dentro de que te están pagando 50 euros la foto, claro. Sí, pero eso ya, eso no es la cadena de Crónicas haciendo esto. Lo organizaban las fans, creo, ¿no? Pero lo hace otra gente y ahí se maneja la... Entonces ya no le debes, sabes a qué me refiero. Y el dinero, Ian tenía ahí como un bajo de billetes. Tenía un bote en plan de insert coin. No, hombre. La movida que pasó ahí es que estaban los dos liados, Ian y... Y Elena. Y Elena, que se llama... Bueno, y Nina. Uf, qué fan, Dios. Estaban liados. Y entonces luego, giro, plot twist, Ian se lía con Rosalie de Crepúsculo. O sea, Nicky Red, ¿vale? El colorón del siglo. O sea, vampiros con vampiros. Yo lo pasé mal porque cuando yo fui, él se había casado con... Eso fue muy loco. En la vida real. Con Nicky. En la vida real. Entonces, ¿qué pasa? Que en la vida real ocurrió eso y el fandom, que es muy tóxico, hay parte del fandom tóxico, se pusieron en contra. Entonces, Ian Somerhalder tenía mucho rechazo a la trama de Elena y él romántica porque le estaba haciendo mucho... De hecho, se fue ella de la serie. Mucho bullying a la mujer de él. Que era amiga de ella, hay que decirlo, ¿eh? Me encanta esa tertulia. ¿Te has quedado con algo? No. Vale. La realidad superaba la ficción. O sea, que había un momento en el que, como se estaba enrollando con otro en la serie todo el rato y venga a hacer ahí sus fingers vampíricos... Los que estaban en la serie estaban juntos en la vida real. Pero algo sucedió que a nadie nos tiene por qué importar y empezó a salir con Nicky Red, que es la que hace de Rosalie en Crepúsculo. Vale. Esto en su vida privada. En su vida privada. Vaya picaflor el chaval, ¿eh? Sí. No, pero un romance, otro, la vida. Entonces, se le tiraron encima y fue... Me imagino a Gerard Piqué diciendo esto, ¿no? Un romance, otro, la vida. Pero es que Piqué lo ha hecho evidente las cosas que han sucedido, pero esta persona no se sabe. No te estoy diciendo que hubiese sexo o la paz en relaciones. Simplemente salió con otra persona y se tiraron a su cuello. Es que había mucha diferencia de edad también. Lo dejaron por eso. ¿Sí? Sí. Le sacaba como 10 años, ¿eh? ¿Ah, sí? Él a ella. Sí, sí. No tenía ni idea. Tertulia, Crónicas Vampíricas, increíble. Ahí para el rato, ¿eh? Y yo creo que ahora es el momento de... ¡Espera! ¡Wow, wow! Un regalito. ¡Ah! Que cada vez me tengo que girar más. ¿Qué es el último que te han regalado, Mercedes? Cuéntanos. Ah, y pues es que todavía no lo he subido, pero venga, lo cuento. Bueno, llegué al millón y medio de ejemplares vendidos y me han regalado como un cuadro súper chulo con los libros. ¿Qué dices, tía? Tía, qué bonito. Sí. Enhorabuena. Oye, enhorabuena por esto. Oye, ¿y el 11 has sacado libro? Sí, 30 sunsets para enamorarte. ¿Hay salseos? Muchos, muchos. Hombre, que son 30 sunsets. Sí. O sea, ¿dirías que en este libro estás aplicando una fórmula para enamorar a alguien en 30 sunsets? Bueno, va de eso, claro. Vamos. Sí, va de un londinense que va a Bali y conoce a una chica que es de Bali y tienen solo 30 días para conocerse, enamorarse. Y luego se va. ¿Qué? Se va con o sin balinesa. Ah, no se sabe. Yulsi. Yulsi. Bueno, pues nada, ya lo tenéis disponible en todas vuestras librerías. Sí, me encantan estas cosas. Oye, también ha salido tu versión de peli. Sí, que es divina. Qué bonita esta portada. Muy chula. Tengo que decir, las portadas son complicadas de hacer. Sí, pero esta es muy bonita. Y esta me sorprendió, que está guapísima. Y está muy guay lo de, en plan, el día y la noche, ¿eh? Me encanta. A ver, no, no. Y que esto suele estar regular hecho. A ver, a mí me gusta. A mí lo que más me gusta, en realidad, es ese momento de los coches de abajo y hay uno que está como invisible, ¿sabes? Porque está yendo más rápido. Claro. Como el amor. Bueno, chicas, vamos, leo textualmente, ¿a quién vamos a engañar? Nos encanta sentirnos únicas y especiales, pero no a costa de menospreciar los gustos de los demás. Esto es un hecho. Exacto. Os hacemos entrega de la carta fundacional del Anticlub del Monóculo. Vuestra misión, luchar contra los petardos culturetas. Correcto. O sea, con los cafeteros. Bienvenidas, fundadoras. Aquí tenemos un kit de fundadora y una carta fundacional. Ay, Dios mío, que tenemos aquí unos libros de lecturas y todo. ¿Qué? Ah, vale. Pero esto es como que vamos a hacer un conjuro. Chicos, es que... Chicos, es que tenéis que parar de hacer estas cosas. Ay, qué mono. ¿Qué? El boli de Kiera Ferrañi, obvio. Es divino. Espera. Por cierto, de Ferrañez en la plataforma. Bueno. Por el puto culo. Amo ese documental, ¿eh? O sea, ese reality. A ver, como no les vas a amar si son monísimos y están sobreexplotados. Es que, ¿qué más quieres de un reality? Y Fedez está de mente. Si queréis influencers, tenéis en la misma plataforma. No te lo vas a creer. Influencers. Presentado por Luke Loren. Mira, tía, qué guapo. No se puede abrir. Lo querría de recuerdo. Ay, mira. ¿Qué es? Hola. Chicos, qué currada, por favor. Tú empiezas primero. Ay, qué bonito. Me encanta esto, chicas. Me parece como... No te parece como una unión simbólica entre nosotras. Es muy bonito. Es muy bueno. Es precioso. Me encanta. Y esto nos ha gustado mucho en el cole hacer así cosquillitos. Sí. Decir, venga, hacemos... Yo era muy buena. Hacer lo de así de adivinar aquí, ¿no? Sí. No lo voy a decir. Es nunca lo de adivina cuando llegas aquí, con los ojos cerrados. No. Yo sí que lo he hecho ahora. Porque se deja de sentir. Sí. No, mira. Porque te lo tengo. Lo vas a hacer, pero no la ves. Tiene que ser... Aldo, tú. Aldo, tú. Aldo, tú. Yo no lo quiero hacer ahora. Vale, lo hago yo. Estira el brazo. Tienes que cerrar los ojos. Y cuando creas que está... Sabes dónde están las venas, ¿no? Tienes que decir ya. Aquí, ¿no? Sí. Vale, venga. Vale. Yo siempre me quedaba dormida para poder... O sea, me quedaba puesta hasta que llegasen aquí para, obviamente, no me quise más cosquillas. Mira, es que nunca se hacierta. Nunca se hacierta. O sea, antigentechapas.com. Anticlub. Aquí os reparto unos monóculos. Qué barbaridad. Madre mía. No nos estamos dejando un detalle, ¿eh? Vale. En esta firma. Y cada... Y tengo yo aquí una carta. Oiga, con las pestañas esto no hay forma. Ya verás. Empiezo. ¿Buscáis problemas? Pues escuchad nuestro lema. Para proteger al mundo de los culturetas. Para unir a los frikis con los puretas. Para denunciar a las haters de lo mamarracho y la diversión. Andrea. Inés. Mercedes. El anticlub viaja a la velocidad de la luz. ¿Rendíos ahora o preparaos para luchar? ¡Buah, Team Rocker! Y yo pensaba que había otra frase. Me faltaba con otra frase, compañeros, al final. Pero rendíos ahora o preparaos para luchar. Y literalmente, una persona así en su casa. Club, ¿sabes? En plan... Bok, ¿sabes? Pero esto no hay que engancharlo, ¿no? Esto con la pestaña lo da, ¿eh? Esto, chicas. Pues ya lo tenemos. Nos vamos con nuestro club. Siempre podemos quedar... Oye, eso es divertidísimo, chicos. Nos ha encantado. Y mirad esto, qué guay. Hostia, esto es imposible. Hombre, ahora que... ¿El qué? Ahora que tendrás que hacerte una declaración de la renta, que pa' qué? Ya verás que te va a venir esto para escribir. Para escribir espectacular. Vas a poner en tus cuentas. He vendido 100.000 libros por esto, menos todo lo que se lleva a la editorial, menos todo lo que se lleva a sus muertos. Me quedan 10,50 euros. 10 euros que tengo que pagar a Hacienda, 9,85 euros. En total a Mercedes Ron le quedan 0,15 euros, según mi bolígrafo. Efectivamente, para que ya aproveche. ¡Aplausos! ¡Woohoo! Oye, mil gracias, tía. Mil gracias por haber venido. Es la mejor. Te deseamos suerte y amor. 8 de junio sale la película, me muero por verla. Aza Fan. Y yo creo que a la gente le va a encantar. Estoy completamente segura. Yo también, yo también. Espero igual. Eres un solete. Va a ir todo increíble. ¡Vámonos esa culpa mía! Culpa mía. Luego va la culpa tuya y luego la culpa nuestra. Pues hija, que te lo leas antes. Aprovecha un poquito. Exactamente. Que tienes ahí quince dillas, que pa' qué. Sí, porfa. Exactamente. Así que os mandamos un besazo a todas las dulces y saladas del mundo. ¡Enorme! ¡Wooah! Dale play que llegó el momento de reír así que no pierdas el tiempo. Te lo dice Inés, Andrea también. Tu podcast favorito para pasarla bien.